El curso ha abordado diversas ponencias en las que se hablará de la protección del talento, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también del marketing, del periodismo o del asociacionismo deportivo. Y además, también se hablará de cómo se protege la salud del deportista. Voy a intentar explicarles de una manera sencilla y sucinta las novedades que la nueva ley de protección de la salud en el deporte ha incorporado desde el pasado 12 de julio. Ese va a ser el objetivo fundamental de mi intervención. En estas ponencias han participado miembros de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. La nueva ley de protección de la salud en el deporte contempla diversas medidas en el ámbito de la protección de la salud y de la prevención. Una que nos parece realmente fundamental es la educación, educación en la prevención. La prevención no sólo tiene que ser sanitaria, sino fundamentalmente educativa. Viernes, a partir de las 7 de la tarde, con una carrera de 4 kilómetros que transcurrirá por el campus universitario.